Por un presunto brote de influenza en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, de Torreón, padres de familia se manifestaron al exterior del plantel para exigir a la Secretaría de Salud una brigada de limpieza exhaustiva a fin de evitar un contagio. Quetzalcóatl Perales, director del turno matutino, aseguró que se tenían dos casos confirmados de influenza en menores de 7 años de edad que van en segundo grado, en tanto que otros tres estaban en calidad de probables debido a que los padres de familia aún no presentaban una constancia médica. Por su parte, el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria 6 dijo que hubo algunos estudiantes con síntomas de influenza y que acudieron al servicio médico para ser evaluados, tratados e inclusive aislados. La Laguna suma 16 casos por influenza, 12 de estos son en Torreón.